Hola gente de youtube, bienvenidos a su canal, yo soy elbelicete y vamos a comenzar. Hola gente, ¿cómo están? Este, wow, 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 primera vez en Requiem God. Sí, la verdad, no sé qué tan bueno será, qué tan malo será, pero es mi primera vez. Y me siento emocionado, me siento emocionado. Bien, vamos a ver qué es lo que tiene acá, la verdad no, es la primera vez. Tiene el servidor Chile-Argentina, que no sé si funcionará porque dice 00, y el Reino de Pruebas, Reino de Pruebas, qué loco, ya, y también tiene 00, no hay nadie. Y bueno, aquí el principal, donde nosotros estamos, en Perú, Perucito. Perú, bueno, tiene dice 29 salas ahorita, y usuario 126. Me imagino que debe ser porque estamos en la mañana. Y bueno, vamos a probar la interfaz de este Requiem, si no me equivoco, es un poco a la antigua. Y también lo han puesto, ¿no? Mira esos detalles, le han cambiado los colores incluso. Interesante, interesante, por la interfaz. Si quieren hecho eso, ¿no? Algo, algo, punto a favor de nuestro, bueno, este juego. Bien, vamos a ponernos el nombre, nuestro nombre. Nuestro primer personaje aquí, lo vamos a crear rápidamente. Bueno, vamos a ponerle el nombre normal del canal. A ver, vamos a ponerle, a ver un ratito. Vamos a ponerle el nombre normal, así. Y un subido, y está listo. Vamos a ponerle ahí, a nuestro personaje principal. Bueno, como siempre, yo soy fanático del Swarman. Antes incluso de que existiera la, bueno, esa pinche lanza que no pasa nada. Listo, le damos, creamos, tenemos nuestro personaje, pero no quiero, no quiero hacer el tutorial. Vamos a crear otro más, vamos a crear una vez los tres. Los tres principales, los más tigres. Este que le ponemos, no sé qué nombre puede ponersele, un gordito. No sé, el Pansom, el Pansom, el Z, puede ser, no lo sé. Bueno, bueno, no pensemos mucho, ¿ya? Vamos a ponerle igual que mi otro personaje, que va en el racion latino. Así. Listo, ahí está, perfecto. Todo un guerrero, un caballero, en este caso es un orco, ¿no? Bueno, le podría poner Shrek, ¿no? Le podría poner Shrek. ¿De veras? De veritas, de veritas. Crear, le damos, crear, aceptar, no. Perfecto. Y falta nuestro amigo, el maguito. Este sí le voy a poner el nombre que tengo ahí, en el racion latino. Albino, el Z, está listo. Listo, perfecto. No tengo mis tres personajes. Pero solamente voy a jugar con uno, por mientras. Vamos a probar con él, es Warman. Y vamos a ver en el inventario. Uy, a la antigua, esta es la antigua. Este interface es a la antigua, pero bueno, con colorcito celeste, ¿no? Esos eran colores medio cafés, medio apagados también, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos a ver el inventario. Vamos al inventario y un ratito a ver qué es lo que hay que no voy a hacer por aquí. También me muestra el FPS, el ping, el ping 42. Vamos a situar a la artista, vamos a ver qué es lo que nos han dado. Aceptamos todo? A ver, vamos a ver si está todo. Casi poco a retozar. Vamos a aceptar esto y esto, así que está listo. A ver, todo está temporal. Ah, su mire, qué asco. Bueno, bueno. Para empezar estará bien, me imagino. Vamos a ver con el lorito. ¿Cuántos de oro tenemos aquí? Uy. Ponemos aquí. Miren, esto es iniciando nomás. Me siento nuevo nuevecito. Todo un pollín. Un pollito. Ya, no puedo usar esta de acá. Esta de acá sí puedo usar. Bien, por lo menos la Nash es de Terra, creo. Ah, sí, sí. La Nash blanca, ¿no? Así es la Nash blanca. Y a ver, Power User. A ver, no sé. Le pongo para todos en general, ¿no? Si no me equivoco. Ya, ¿dónde están los puntos de acá? O qué fue, ¿dónde están los puntos? ¿No se puede agregar puntos? No lo sé, no me acuerdo ya. Los puntos de esta no me interesan mucho. Esto de acá. A ver, ¿cuál en core puede ser para miñaca? A ver, vamos a aumentarle el nivel. Acá está la refinería. No me acuerdo cómo era la antigua interfaz. A ver, vamos a darle. Aquí le metemos. Listo, refinamos nuestra Anaxita. Ahí está. Ojalá que no me haya equivocado y que me estén dando más cosas, pues. A ver. A ver, vamos a ver la antigua interfaz. Esta es la tienda, si no me equivoco. A ver, nuevo. ¿Qué es? ¿Qué es nuevo acá? Uy, ¿cuánto vale esto? 10.500 de cash. Ah, su madre, qué rico. Ah, su madre, esos tiempos cuando la Frozen valía así, creo. Esta es la Frozen Blue, la Frozen Blue, ¿no? Esta es la Frozen Blue, qué bonita. Qué bonita está la Frozen Blue, la verdad. Es muy bonita. Me hace acordar, me hace acordar. Me trae viejos recuerdos. Sí, mírala, mira esa Frozen. Lo que me sorprendió una vez, que bueno, una vez vi que había la Frozen, pero una Frozen negra. No sé si era negra o me he confundido, ¿eh? Bueno, no sé, vi una Frozen negra una vez en un video de Rakion Bot. Una Frozen gris. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Yo quiero esa armadura. ¿Se han inventado eso o era en el Rakion Reforged? No me acuerdo bien, pero bueno. A ver, vamos a ver ahí. Acá están los antiguos sets. Uff, toda esta es la antigua, la verdad. Me agrada un poco. Me trae viejos recuerdos. Y bueno, hay que también tener en cuenta que tengo que recargar cash, creo, aquí. Si no me equivoco. Todos los juegos son pay to win. Así que... Bueno, excepción de algunos. Pero bueno, o sea, me emociona la idea. No sé, no tengo oro. No tengo oro suficiente. No sé cómo puedo tener bastante oro. Es la Otpoción. No tengo oro, no tengo nada. Lotería, mira. A ver. Yo me acuerdo que en la Lotería había un bug. No sé si habrá bug. A ver, vamos a probar con 100 de esto. De orito. Y vamos a rodar. Un poquito de suerte probamos. Gira, gira dadito, gira, gira dadito. A ver. Muy mala solución. Uy, tres. ¿Y qué? ¿Gané o no gané? Ah, no. Pues tenía que salirme uno, pues. Yo me acuerdo que aquí se hacía oro. Se hacía oro porque había un bug, ¿no? Y era el que te salía cada rato. El uno. Y era poco en poco duplicado su oro. Pero ahora ya creo que fue. Ya pasó. A ver, una más. Vamos a ver. Estoy perdiendo mi orito, mi poco oro. Nada. Creo que con el cuatro. Vamos a resetear. Reseteamos y probamos con el tres. A ver, tres. Rodamos, rodamos, rodamos. A ver, una más. Que se me acabe un mil de oro. Uy, mira. Me sale uno. Cuando no quiero que me salga el uno, me sale el uno. Ja, ja, ja. Miérgoles. Lo ponemos aquí uno más y ya está listo. Ah, ya. Ganamos 400 cebritos. Recuperamos. Ya. Bueno. Creo que vamos a ir ahí a dejarlo. No sé. Creo que estábamos de mala suerte. Sin parecerlo. Bueno. Vamos a crear las misiones. Porque creo que las misiones, las batallas, mejor dicho. Las estajes. Son nuevas. Es lo que me está interesando. Lo único que... Bueno. Vi una vez en Breaking Good. Y me llamó la atención. Así que vamos a ver cómo nos va con estas estajes. Medias. Medias bebecitas para mí. A ver. Vamos a ver. Esto de acá no sé qué. Qué es esto de Challeng. Challeng. Challeng Solo. No sé. A ver. Vamos a ver. Dice Solo. De modo básico. No sé de qué trata esta cosa. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Ahí están. Esos dibujitos. Miren. Esos dibujitos. Eso es algo creativo. Me agrada eso del Rack on God. Y aquí estamos en una salita donde tenemos caos. No sé qué rayos hace aquí. Pero bueno. Algo me dice que voy a perder. Porque ya estoy oxidado. Estoy oxidado. No. Mira qué desgraciado. No, no, no. Ostras. No. Pero qué jeropa. Ah. Bueno. Maté a uno más. Auxilios. No, 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 no. Me bajan rápido muchachos. No. Por lacrán. Ahora sí. Ya matamos a los magos. Lo más difícil creo. No, no, no. Lo más difícil son estas ahí. No puedo agarrarlas. Tengo que calcular. Ahí está una. No, no la agarro. Ahí está. Vamos. Si se puede. No, no, le di. No, le di. No, le di. Bien, bien. No. Corre, corre. Ahí está, perfecto No, 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 no ¿He recuperado vida? ¿Qué? ¿Por qué he recuperado vida? No me entiendo por qué he recuperado vida Me va a ahorrar, está eso Uy, me va, me va Me da, me da, me da, me da, me da, ese desgraciado Ahí está, vamos a ver Vamos a ver si puedo solo, vamos a ver si puedo solo No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Me estoy curando, no sé por qué No sé por qué me curó, me ahorraron Tienen algún efecto especial el El Sweetie o algo así, no sé por qué me estoy curando Me hace bien curarme, pero No puede ser Es esta que está medio rara No, 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 no me pegues No, 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 no Ese güey me va a destrozar de una Ay, colombo No, no puede ser, no puede ser, creo que como más hablaríamos Más fácil Estos son unos desgraciados No, 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 no Me hemos muerto toda la vida No, 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 no No creo que recupero vida No, no, recupero vida No, no, quiero recuperar vida ¿Cómo recupero vida? Maté uno Ah, ya, por cada uno que mato Recupero vida ¡Interesante! Pero voy a morirme No, 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 no ¿Cuánto de vida recuperaré? Oh, maté un granote Pero no, yo pensé que iba a matar el granote Y me recuperaría toda la vida Ah, ya entendí, ya entendí Entendí, ya entendí Que me obtiene su ventaja Pero también son unos desgraciados tan locos No, no, auxilio Ah, no ¿Por qué ser lo que más? Es como si estuvieran subiéndole de nivel así Aguacito No, no, no Ah Ah, maté uno más No, 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 no Esperate, esperate Estos son puro bajito Tengo que calcular esto No, lo vas a matar No Maldita sea Ya te maté Pero qué gilipollas que soy Me había olvidado que tengo el doble click Ah, me desespero por las curas Ah, recibe eso Eso, eso Si se puede, muchachos Si se puede Ah Eso Eso Si señor Dime que eso es todo Dime que eso es todo Por favor, no me digas que viene más No me friegues Por la grande cabra, no Ah No Ah No, no, no Caballito, caballito, caballito Caballito de miércoles Sale acá Ole caballo Hola a ti también Ay, no me digas No Ay, caballos hijos de la ching de su madre Ah, a ti también te tengo Eso Espérate, ¿cómo matas al caballo? No, mira A la congelada No, 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 no Ah, no No, no, no No, por lo que no me desesperé No, no, me estoy desesperando Me sigo desesperando Ah Ah Esos enanos son molestosos Y pastidiosos Ya, 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 ya Creo que si funciona el doble click Pero me desespero Igual, me desespero, me desespero, me desespero, me desespero No quiero morir Ah Esas 6.000 molestan demasiado Molestan demasiado Uno Dos Eso, muy bien Sí, todavía tengo el toque ¡Ahhh! ¡Ahhh! Espera, espera, ¿cómo es esta cosa? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bueno, bueno! Así que tu cabeza no va a morir así... ¡Y así! ¡Y así, papi! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Ahhh! ¡Toma! ¡Caballo desgraciado! ¡Hijo de tu madre! ¡No le bajo nada! ¡Tamar es muy chaparros! ¡Mira, desgraciados! ¡También muere, puerco! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah, sí! ¡Dime que eso es todo! ¡No! ¡Hijo de vida! ¡Hala, miércoles! ¡Qué asco! ¡Ah, bueno, gente! Este... Me he dado cuenta de que soy un manco Creo que voy a tener que intentar esta esta gente Por eso... Un millón de veces Mira, solo tengo cuatro chicas para intentar esta cosa Es en serio Bueno... Otro día lo intentaré Me he emocionado, me he emocionado la verdad Ehm... Si me gusta el Rack on God, pero solo por... Por, 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 por... Solamente por esta... Por estas stage medias locas nuevas Y esta creo que también es nueva, si no me equivoco Pero creo que es para uno... ¿Uno solo o es para varios? No, es para de uno a cuatro Creo que es en equipo, ¿no? Mmm... Voy a indagar bien eso del Rack on God No sé cómo es... Nada, gente, espero que les haya gustado Eh... Ya estaremos viendo más contenido del Rack on God No sé qué tal... Qué tan buenas serán las misiones No sé hasta qué punto No... No he indagado mucho en el Rack on God Así que... Más adelante... Haremos este... Más videos de Rack on God Si es que... No falla tanto el Rack on Latino, pero... A lo mejor dicho, si es que falla mucho el Rack on Latino Jaja... Y bueno, iniciando, ¿no? Iniciando en Rack on God Bueno, gente... Espero que les haya gustado el video Convidos nos vemos hasta un próximo video Y nos vemos, chao, chao Bueno, gente, espero que te haya gustado el video Suscríbete al canal No olvides dejarme ahí tu poderoso like Y también... Tus comentarios Y bueno, si quieres interactuar con nosotros También puedes encontrarnos a través de Facebook Y... Discord Los enlaces puedes encontrarlos en la parte de abajo En la descripción Y... Puedes unirte Bueno, conmigo será hasta un próximo video Y nos vemos, chao, chao